Azzuleando en el camaro rosa Diez botellas de rosé se explotan Millas, ciento veinte en la vía Pasando el mediodía sin frenar a todo gas Millas, ciento veinte en la vía Pasando el mediodía sin frenar a todo gas No te cruces mi camino, te pa' lo que se goza Tú me miras y yo ya pienso en otra cosa Carita de buena pero nena peligrosa Piquetes y cara con figura belicosa Mucha americana a todo gas Si voy con mis amigas siempre va full el retal Me miras y yo pienso en algo más En el camaro pura Z, pura class De party en party aún quiero más En la cartera todo pa' gastar Y tú pensando que te voy a extrañar No pienses, ya no pienses más De party en party aún quiero más En la cartera todo pa' gastar Y tú pensando que te voy a extrañar No pienses, ya no pienses más Azzuleando en el camaro rosa Dez botellas de roces explotan Millas, ciento veinte en la vía Pasando el mediodía sin frenar a todo gas Millas, ciento veinte en la vía Pasando el mediodía sin frenar a todo gas Tal vez no estás Y aunque no estás de más Yo sigo facturando mi billete Sigo gastando tu pregunta ¿Dónde es que ando? Y te van a contestar que Yo sigo facturando mi billete Sigo gastando tu pregunta ¿Dónde es que ando? Y te van a contestar Azzuleando en el camaro rosa Diez botellas de roces explotan Millas, ciento veinte en la vía Pasando el mediodía sin frenar a todo gas Millas, ciento veinte en la vía Pasando el mediodía sin frenar a todo gas Y ya, ciento veinte en la vía Pasando el mediodía sin frenar a todo gas Y ya, ciento veinte en la vía Pasando el mediodía sin frenar a todo gas Pasando el mediodía sin frenar a todo gas